...con los brillos de los labios. Claro que sí, ahora lo vamos a realizar porque todas esas mujeres que quieren salir todas las noches y no tienen como irse a arreglar al gabinete, tenemos una técnica súper fácil, un maquillaje monocromático con un toque de glitter. Manos a la obra, enséñanos. Así es, entonces en este caso adelantamos un poquito. Yo le tengo ya, voy a servir acá. Listo, adelantamos un poquitico el ojito, y en este caso vamos a aplicar un color súper, súper sólido. Pero está poniendo colores cafecitos que va con el tono de la piel de ella, ¿no? Con el tono de la piel de ella, exactamente. Me encantan los dorados, los bronce, los cafés. Así es, aplicamos un solo color. Ahí queda un poco de amarillo, un pitín. Sí queda, ¿verdad? Un pitín. Sí, pero como transición, como un tono de transición. Para que haya un poco de degradé. Luego aplicamos una profundidad café. Oiga José, una preguntita. Por ejemplo, yo si un programa de la mañana, ¿puedo usar brillos? ¿Cuestión de gustos, no? Sí, es cuestión de gustos y actitud de llevar las cosas en el día. Mañana vendré con brillos. No me digan nada, que sí, que la guía suave de la mañana, porque no me importa. ¿Ok? Una vez que tenemos aplicado todo el color, tratamos de difuminar muy bien la transición. ¿Ok? Bien difumiradito, que no se nota. Que parezca un arco iris. Exactamente. Arco iris. Una vez que tenemos todo aplicado, procedemos. ¿Va a poner más sombra ya, no? No. Uy, esa parte yo quiero aprender, por favor, por favor. A ver, yo un día intenté y me embarré todo el ojo. A ver, ¿cómo es? Ok, aplicamos. ¿Qué goma es esa? Una goma normal. Una goma para glitter. Goma para glitter, así pido. Ok. Y lo aplicamos en todo el párpado móvil, pero para que no se te haga un engrumo, lo que tenemos que realizar es... Ah, con el dedito, yo no hice eso, por eso es que no me quedó bien. Exactamente, con el dedito. Y ahí va poniendo el brillito. Y ahí vamos aplicando. Uy, ya qué bonito. ¿Y cuánto me dura ese maquillaje? Pues, ocho horas, dependiendo de lo... ¿Es fácil de sacar? Sí. Ok, está bien. Y ahí vamos a agarrar todo el exceso de la parte inferior. O sea, es como tornasol, es como verdoso, ¿no? Sí. Está mezcladito también ahí. Me gusta. Es como un tornasol. Yo le tengo acá, José, ¿ya? Ahora. Todo lo que se llama aquí es hermoso. Aplicamos nuevamente. Ah, otra vez, otra capita de goma. En todo el punto lagrimal o en el ángulo interno del ojo. Ok. Ese es el secretito, aplicar dos veces. Señora que está en casita, mira, ha sido dos veces la aplicación. Y cambiamos el tono del glitter y aplicamos uno más claro. Y ese se lo pone en la parte de adelante. En el ángulo interno del ojo. Oh, ya. Ok. Y terminamos de toquecito. Me gusta. Y yo lo puedo usar eso en los labios. Yo me lo puse en los labios. ¿Viste que me lo puse en los labios? Sí, es cuestión de gusto. Ok. Solamente cuando dé un pecito se quedan todos los brillos por el otro lado. Abre. Ábrelo. Ah, el exceso es con brochita, nada más. El exceso es con una brochita. Ok. Y no necesita mucho. Ahí está, mire, con un solo color que le haya puesto, por ejemplo, es la mega sombra y es solamente glitter, nada más. Así es. Y las pestañas, que es el truco. Porque un maquillaje sin pestañas no es maquillaje, ¿síste? No es maquillaje, así es. Ahí están las más pequeñitas, no importa. Ese es el truco. Así es, entonces lo pueden aplicar a la hora de salir de noche y no tienen tiempo. Es simplemente una sombra, un estilo súper monocromático, utilizando un solo color y luego lo que hacemos es aplicar un toque de glitter. Miren cómo cambia el ojo. Cómo es tornasolado. Con el lente de contacto también, esa profundidad, ¿verdad? Exactamente. Es hermosísimo. Te peñizcaré los trucos y me lo haré en mi casa. Y vendré uno de estos días así, toda brillante, brillante. Seguro, seguro que sí. José, ¿y dónde lo podemos encontrar? Ok, ahorita estoy trabajando con la marca Italian Max como director técnico de la marca. Y estamos abriendo los cursos los días sábados para maquillaje. Perfecto. Miguel H. Larcibar y Teodoro Arbolega. Ahí está, ya escuchó la dirección. Miguelito, muchísimas gracias, Josecito, de mi vida. Bella modelo, guapísima. Le peñizcaré todo. Todo, todo, todo. Compañerito.